Bienvenidos a donde está Chur este fin de semana del 18 de septiembre, soy vuestro anfitrión Wild y como veis Chur está en EO, en Cicatriz del Gigante. Enseguida os la muestro, enseguida pasamos por el patrocinador del canal, gracias por apoyarlo, pero antes, tengo que deciros que os he subido un vídeo hace unas horas, en plan no os lo perdáis tíos, porque suele pasar que subo luego otro vídeo y sepa, checadlo. Porque ahí reúno todo lo más importante que nos han comentado los últimos meses, todo lo que sabemos de año 4, va a interesar mucho, incluso aunque hayáis escuchado todas estas noticias, porque están ahí bien resumidas, os va a molar este vídeo. Margen de eso, como veis, está aquí en Cicatriz del Gigante, enseguida pasamos por las recomendaciones, pero antes, super brevemente, por el patrocinador del canal. Blazing Boost es un servicio de ayuda y carries en Destiny 2, desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de auxilios. Para gente que no tiene tiempo, pero quiere el buen loot, para quien le es imposible conseguir depende de qué cosas y para quien le interese en general, cuenta con más de 6.000 reviews positivas y también, por ejemplo, incluyen un paquete con las 7 incursiones a un mejor precio que circulan por separado. Si es un servicio que os interesa, pues este es el que os recomiendo y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción. Por cierto, quería tomarme un segundo para agradecerle a Blazing Boost, el patrocinador de estos vídeos y a vosotros por apoyarlo. Sé que no a todos os interesa este servicio, pero incluso sin hacerlo ya os está ayudando, porque al patrocinar los vídeos me permite darle más caña al canal, pues que sepáis eso. Y a aquellos que les interesa, ya sea porque no tienen tiempo, porque no logran sacarse algo o por el motivo que sea, les ayuda 100%. Como os digo, tienen muy buenas reviews, 5 de 5, más de 7.000 reviews positivas, no usan hacks y creo que es perfecto para todos. Tanto para los que lo necesitan como los que no, porque como os digo, os beneficia, ya que a mí me permiten darle más caña al canal y poder vivir de esto sin que sea una locura. Total, le sigue siendo un poco locura, vale, pero no tan, tan, supongo. En fin, gracias a Blazing Boost, gracias a vosotros por apoyarme y continuamos con el vídeo. Bueno, ahora, vamos a ver qué hondo nos ha traído. Tenemos Temerario, aspira del joven Ahamkara, caricia del dios gusano para titán y velo de la apoteosis para hechicero con 60, 60 y 63. No es que hayan sido los mejores, pero bueno, para los que os falten o lo que sea, ahí está. Tenemos Temerario, hacemos con el 100% porque es que es impresionante, lo mejoraron y su ventaja, conductor de arco, funciona más que bien. Al recibir daño de arco, este arma se hace más potente y resistente al daño de arco y las bajas aumentan la duración de este estado de sobrecarga, ilimitadamente, es impresionante. Espira del joven Ahamkara, os la recomiendo a cazadores si vais a usar la subclase solar, obviamente, y la granada que se pega, la granada trampa. Esta aumenta la duración y el rate de explosión de la granada trampa bastante, considerablemente, bastante notable. Luego tenemos Caricia del dios gusano, más que nada para PvP, diría yo, pero bueno. Luego tenemos Caricia del dios gusano para Titán con puños ardientes que hace que las bajas cuerpo a cuerpo aumenten este daño durante un tiempo y las bajas adicionales extiendan la duración y aumenten sus efectos. Muy notable, pero me parece un nerfiano, si no recuerdo mal. De todos modos, lo que hace, lo hace más o menos bien, solo que ya no está chitado. Y finalmente, Vera de la apoteosis para hechicero tiene Insaciable, que regenera de inmediato la salud, el cuerpo a cuerpo, la granada y la energía de grieta al activar la super. Y los aliados cerca no se recargan sus habilidades de clase más deprisa. Así que, tened en cuenta que antes de tirar la super tenéis que gastarlo todo, si no, no os va a servir de mucho, ¿vale? Más que nada a vuestros aliados, pero ahí está con 63 de fuerza. El mapa de las pruebas de los series este fin de semana es Altar de la Llamas. Suerte con ello, suerte con las recompensas, bendiciones y a las noticias. Al margen de eso, ya podéis seguirme en Instagram desde hoy para ser notificados de mis vídeos también a través de las historias, ¿vale? A través de ahí simplemente tendréis que clicar en la historia y iréis directamente al vídeo. Así que si estáis por Instagram, ¿vale? Y preferís esa forma de ser notificados, pues ahí no os perderéis nada. Y además veréis que tengo piernas, ¿vale? Que sí, ya era el chiste. Luego también, por cierto, en cuanto a preguntas y respuestas, ha regresado. Podéis ir ahora mismo a Twitter y veréis que ahí está, pues, el tweet donde están preguntando todos los suscriptores, pues, lo que les interesa sobre Destiny 2 y serán respondidas entre este fin de semana y la próxima semana. Luego, por otra parte, os recuerdo que estoy sorteando un emblema exclusivo en Facebook. Simplemente tenéis que seguirme y darle me gusta en Facebook y también reaccionar al post del sorteo. Una vez termine el 21 de septiembre, escogerá el ganador y, spoiler, empezará otro sorteo. Eso solo lo sabéis los que os habéis quedado hasta esta parte del vídeo. Y, ¡hey! También podéis empezar a utilizar los emoticonos del canal, si sois miembros del canal, en vídeos también. Supo que habréis visto que lo he hecho en mi último comentario, así que, sí, bastante novedad porque hace la vida que existe lo de los miembros del canal, pero solo podían comentar esos emojis en directo, ahora también en vídeos. Fin, con eso terminamos este breve noticiario, las chur, espero que os tengáis un buen fin de semana. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!